Cuando me manda un mensaje mi jefa y me dice ¿En serio? He cambiado la habitación Con Billy, Ailey y Phineas Y me morí en plan de verlo por Instagram Y pensar que al día siguiente iba a estar yo Hoy estoy agradecida porque Tú que no estás haciendo pipí, mira dónde estás No os he dicho dónde vamos Bueno, os he dicho que vamos a esto Pero no os he dicho de quién es el concierto ni nada Eso era un expedifen y los que ya me conocéis Sabéis por qué me tengo que tomar el expedifen nada más levantarme Y para los que no me conocéis Mi nombre es Raquel Soy una española viviendo en Los Ángeles Aunque llevo aquí 100 años dando tumbos por Estados Unidos Hoy estoy agradecida porque Uno, es viernes Y dos, me voy a dejar la regla el día Que no tengo que empezar el día en barre Ya estoy vestida Me he puesto súper raro en realidad Me he puesto como lo más ancho que había en el armario Me he puesto incluso rímel y un poco de polvo Porque me veía como típica mañana que no te ves Normalmente me suelo poner directamente la ropa del deporte Porque voy a andar con Pau, vi con Gigi O porque voy directa a barre Y esta mañana me he levantado No sabía que me iba a bajar la regla Y es que no me podía mover del dolor Así que me he quedado en casa Me he preparado el espíritu Me he llenado la tumba esta de agua Antes de prepararme el café y desayunar Y me tengo que poner a trabajar Tengo un día de trabajo por delante increíble Ahora os cuento Aparte del trabajo nuevo que ya os he contado Siento que voy súper atrasada con Youtube Esta semana solo subió dos veces Y ya os dije en algún vídeo Que eso me tenía agobiado Como mantener Youtube Y es que tengo un montón grabado Pero no me da la vida para editar O sea, es que cuando termino mi trabajo Cuando termino de preparar las clases de barre Los días que voy a barre Ir, venir Todo Más aparte mi vida Mi casa Mi comida El poco deporte que hago Porque hago súper poco deporte Fuera de enseñar mis clases Cuando me llevo a sentar ordenado para editar Tengo el cerebro frito Así que esta mañana Quiero aprovechar hasta la hora del trabajo Para editar a tope A tope, a tope Y tenemos un súper planazo En un súper sitio Así que pues cuando venga Por cierto Sí, como os estaréis dando cuenta He cambiado la habitación La verdad es que la cama ahí me gusta Aunque la forma que más me gusta Y creo que es como siempre va a estar Va a ser debajo de esta ventana O sea, la forma que ha tenido siempre Porque aquí veo como la barra Y aquí al lado la mesa Aquí he puesto una estantería Que solo me quedaba una Y queda como weird Queda como vacía Así que bueno Voy a dejar con imágenes De la habitación Y mientras voy a organizar Mi escritorio Que lo tengo bastante desastre Y voy a empezar El día de trabajo Y ahora me iré a hacer un café En un rachón Si me está ocurriendo Ponerlo para allá Lo que pasa es que Queda rara aquí la puerta O igual ponerla así allí Y mirar para allí Para el frente Claro, el problema es la cama Es que la cama es grande Y claro, esa pared ya La tengo cogida Por la barra de madre Es raro, Gigi ¿Tú qué opinas? La maceta A ver, quitarla de aquí La mejor forma es como estaba Por eso estaba así Pero como que me he cansado Se me está complicando Por la alfombra Y por no querer quitar Todo de la mesa Esto es muy raro En mitad de la alfombra En mitad fuera Esto es muy raro No me gusta No me gusta ¿Qué es esto? Lo quiero colgar Esta es la ropa que llevo La falda esta de hace Creo que diría que es De enero de 2019 Justo antes de la pandemia De Zara Y esta camisa También es de Zara No sé si es de esas rebajas O posteriores Pero eso Un outfit un poco raro Y como demasiado peripuesto Pero me siento Sobre todo Súper ancha Súper cómoda Por esta parte Las piernas Me puedo sentar tranquila Así que es perfecta Para hoy Así como entiendo Me he sentado aquí Que me he sentado aquí Que me estaba acudiendo mucho Y no quería levantarme Pero me apetece un montón Comer algo Y tomarme el café Así que me voy a levantar Mirad quién me está haciendo compañía Esta mañana Mi niña ¿Sí? ¡Cosita! Hola mi amor ¿Sí? ¿Estamos hablando de ti? ¿Sí? ¿De ti? ¿Eres la cosa más bonita De esta casa? Ah vale De toda España Y de todo el mundo Vale, vale Después de la tontería Del siglo Déjame en los comentarios Si vosotros también Le habláis así A vuestro animalito Porque mira Mira cómo se estira ¡Ay! ¡Que te como! Ya va No sé si se han oído Esos gruñidos Pero era esta señorita De aquí Esperando que le abriese Venga Ándale Tú que no estás haciendo pipí Mira dónde está Está tomando el sol Pero tú cómo eres tan graciosa ¿Eh? ¿Dónde lo has aprendido? ¿Eh? Cuéntanoslo Cómoda Que eres muy cómoda Buah, la verdad Es que si está en la gloria Ya no hace tanto calor En Los Ángeles Me dan ganas De poner la sombrilla Y salirse a trabajar aquí Lo que pasa es que alguna vez Lo he hecho en verano Y he durado media hora Entonces me va a pereza Como moverlo todo Para luego tener que meterme Pero os prometo Que ya no hace tanto calor Se está mucho más a gusto Bueno pues de hecho Llevo manga larga Casi todas las mañanas Ya llevo sudadera Por supuesto por la noche Llevo sudadera 100% Mirad que limpita está la piscina Han ganado de darse un baño De verdad Se lo habíacía Pero igual no lo damos después Mirad que clarita Que clarita está Madre mía Por aquí está un poco quemado Pero antes estaba también por allí Y ahora está como Se ve que está recuperando el verdor Y es porque yo creo que ya no hace Tanta, tanta, tanta calor Como ha hecho este verano Que ha sido terrible Me habéis pedido un montón La receta de la leche de almendra Y os prometo que no solamente Os voy a hacer vídeo en Youtube Sino que también os lo voy a compartir Por Instagram Así que Suscribíos al canal Y seguidme también por Instagram Por si queréis ver La versión larga O la versión corta Yo ahora mismo está tan buena Es tan fácil Tan económica Tan rápida Que ahora mismo Es que no me planteo nunca Comprar otra leche Y Pau que bebía de avena Bebe de almendra Ahora también Las 11 de la mañana Estaba aquí muy tranquilita Editando Cuando me mandaba un mensaje Mi jefa Y me dice Que como el lunes Fiesta Si quiero trabajar Horas extra Hoy Y ha sido como Que bien Porque A ver Yo estoy trabajando Para los que no habéis visto El vídeo ese Y estoy trabajando Jornada partida Y en un principio Era lo que yo 100% quería Porque así lo podía Combinar perfectamente Con Barre Con Youtube Con todo Y junto todo Como que me Que me compensa Esta semana Me han preguntado Si querría hacer más horas Y llevo una semana trabajando O sea Estoy súper contenta Les he dicho O sea Serían dos horas más al día Y evidentemente Les dije que sí Y bueno Nada Ahora más en esto Que si quiero trabajar más horas No voy a trabajar cuatro Pero hoy sí que voy a trabajar Tres horas extra Es decir Voy a trabajar Siete horas Hoy No lo tenía planeado Y la verdad es que Me rompe bastante el día Llevo toda la semana Hasta aquí de cosas Entonces me había organizado Toda la mañana Para adelantar un montón Con Youtube Por supuesto También grabar O vídeo Lo que quiere decir Que ahora en las próximas horas Seguramente grabe Súper poco Porque Estaré trabajando El caso Que el trabajo Es el trabajo Y tengo que cumplir Así que Nada Me quedan tres minutos Para empezar a trabajar En realidad también Esta mañana Me ha cundido muchísimo Pensaba Editar dos vídeos He editado solamente uno Pero estoy encantada Con el resultado Es larguito Así que Estoy contenta Y no es que pierda algo Sino que Estoy ganando dinero Y estoy quedando bien Con mi jefa Así que ¡A trabajar! Todos estamos trabajando hoy Incluido Gubi Voy a por agua Chico trabajando Acaba de llamar Cristina Que esta noche Tenemos un concierto Eso es lo que he dicho Que teníamos un super plan Tenemos un concierto En el Hollywood Bowl Donde fuimos a ver El otro día A... ¿Cómo se llama? Carlos vive Y acaba de venir Pau Bueno porque Estábamos hablando Cómo organizarnos Para el coche Porque el parking Son 20 dólares Entonces para no Ir con dos coches Como yo acabo a las 6 Vamos con el tiempo Muy justo Entonces ya Pau Y yo estábamos Haciendo lista Para que él Cuando acabe a las 5 Prepare los sándwiches Porque nos queremos llevar Unos sándwiches Unas bebidas Unas patatillas Porque la semana pasada Vimos que todo el mundo Iba con sus neveritas Y sus bolsas de picnic Y dentro era todo carísimo Que nosotros pagamos 16 por una cerveza Y 5 por un agua con gas Una bolsa de palomitas Del super De las que cuestan 3,99 Normal Unas palomitas normales De las que nosotros Solemos comprar 10 dólares 10,00 O sea era todo Por las nubes Y al ver que todo el mundo Llevaba sus cosas Era como La semana que viene Nosotros también traemos Nuestras cosas Lo que pasa es que esto Yo lo tenía pensado Planear después de editar Antes de trabajar Y Cambio de plan También se ha puesto Pau A preparar La comida Que va a hacer Una ensalada Y ahora iré A comer Mirad Qué pintón La ensalada Que ha preparado Pau Lleva ahí Pollo tipo Eura Buenísimo En serio Son las 5 de la tarde Aún me queda Una hora Ahí oía Pau Que él ya terminó De trabajar Y está empezando A preparar cosas Yo me voy a quitar La lentilla Porque se me van a caer Los ojos Ya no hay nada Y supongo Que os veo En una hora Estoy súper cansada Lo más fuerte es que De aquí al concierto Tengo que ir Estudiando Repasando mi clase De barre Porque hoy Al final no he tenido Tiempo para mirármela Y mañana tengo clase A la 8 y media Así que Va a ser un día Non-stop De verdad Pero bueno Vienen tres días De descanso Porque el lunes No trabajo Ni en esta empresa Ni en barre Así que Aunque esté grabando Y editando Va a ser como Un poco más Chir Más descansadito Vuelta A por la última hora Segundo Es que dicen Depende el día Porque estoy rabiando De dolor en la tripa Las seis y cuarto de la tarde Y por fin he terminado Y he terminado Con súper Motivación Porque he mirado Mi cuenta del banco Y me han pagado De mi primer trabajo Mi primer cheque Y de mi De barre También me tocaba Paga hoy Que muchas me habéis preguntado Bueno Muchas no Pero algunas me habéis preguntado De cómo funcionan Los pagos aquí Y lo normal O al menos Lo que yo he visto siempre Es que te paguen Cada dos semanas Pero por ejemplo En la empresa En la que estoy ahora Pagan Como en España Cada final de mes ¿No? A principio de mes Y Pero por ejemplo A Pau le pagan Cada dos semanas En barre A mí me pagan Cada dos semanas No sé Hay de todo Pero bueno Estoy súper contenta Voy a vestir Súper rápido Me voy a poner otra vez La lentilla Y nos vamos Que hay que llegar Con tiempo Para aparcar Toda la historia Y ya puedo preparar La comida Gracias al señor Así que Ya está Me vendé un yogur Pero no lo enseñé Porque estaba muy Agobia trabajando Así que listo A la ducha Ya estamos Para montarnos En el coche Me he puesto El vestido este negro Que tengo hace varios años Esto también De hace varios años Porque Lo que os he dicho Esa mañana Quería ir cómoda Y anchita Y luego tampoco He tenido mucho tiempo Para pensar Que ponerme Así que he pensado Vestido Este es el vestido Más ancho Más largo Más todo Que tengo Chaquetita cómoda Y ya está He cogido el bolso Y estaba pensando Y la cámara Tengo el cerebro frito Ahora mismo Llevo aquí dentro También mi clase De barre Porque ahora En el Este voy a ir Repasándome Para mañana No os he dicho Donde vamos Bueno os he dicho Que vamos a esto Pero no os he dicho De quién es el concierto Ni nada La semana pasada Ya estuvimos El sitio se llama Hollywood Bowl Es súper famoso Se inauguró en 1922 Está en el barrio De Hollywood De hecho En cuanto sales De la autovía A Hollywood Como que Lo ves Básicamente Y es la casa De la orquesta Filarmónica De Los Ángeles Es como si estuviera En una montaña Todos los asientos Van bajando para abajo Y abajo de la montaña Está el escenario Que es precioso Está súper chulo Ayer de hecho Estuvieron ahí La orquesta Filarmónica Con Billie Eilish Y Phineas Y me morí En plan de verlo Por entrar Y pensar Que al día siguiente Iba a estar yo Que la semana pasada Estuvimos nosotros Es muy guay Y bueno Os quería contar Algunos datos Antes de llegar Porque seguramente Luego allí Pues haya ruido de la gente Pongan música Os quiero decir De que no es como Un edificio en alto Típico palacio de congresos Así es que No hay parking Subterráneo Ni nada Es el típico El tipo parking Yo no lo había visto En ningún sitio Que es stack parking Que aparcas Como unos encima de otros O sea Uno al lado de otro Stack es pila Stack sí Como apilado Y entonces Cuando te vas a ir Pues tienes que esperar Hasta que se vaya El que tiene delante Básicamente Y el que tiene delante El que tiene delante El que tiene delante La semana pasada Tuvimos muchísima suerte Esperamos como 10 minutos Y pudimos salir Pero la verdad Que es un poco putada Lo que pasa Que claro Entendiendo el espacio Que hay en Los Ángeles Y alrededor de eso Pues como O aparcas así O donde me interesa Tantísimo coche Es súper antiguo En 1946 Tocó Frank Sinatra Y fue como Un poco de excepción Se consideraba como Que era un cantante de pop En aquella época Aparte de ser súper mono El lugar es súper especial Porque te dejan traer Eso La semana pasada Veíamos a la gente Con las neveritas En plan de What? Pues no solamente Te dejan llevar tu comida Y tus patatillas Y tus historias Sino que también Te dejan entrar Con tus bebidas E incluso bebidas alcohólicas Eso es súper raro Porque normalmente En Estados Unidos Bueno como en todas partes Es como Entras Pagas tu entrada Y luego dentro Consumes de lo que nosotros Vendemos Que por cierto Es súper caro Pero luego tienen sitios De tacos Tipos Sitios de Que te hacen las palomitas Pues una palomita De una forma Atrás de otra Esto lo que estoy diciendo Es como El tipo Como si fuera La tienda multiusos ¿No? La donde compra Pero luego había Como tipo Restaurantes En plan pizzas Y así Súper monos Dios de vinos Y no sé cuántos A veces hay eventos gratis Pues no todos son gratis Depende del artista que vaya Depende de la empresa Que esté financiando eso Depende de muchas cosas Curioso Los asientos En lugar de ser asientos numerados O sea Te dan como asientos numerados Pero cuando llegas allí Son bancos de madera Y luego una cosa Que me hace como ilusión Es que está tan en la montaña Que Dice que es casa De coyotes De zorros De Mospetas Del otro animalito Que tenemos nosotros En casa Y que en un concierto Llegó a entrar Un zorro Al Durante el concierto Al escenario Y se quedó como Veinte minutos sentado Al lado del pianista O sea Imagínate El pianista Tío Pues eso Es que está tan en la montaña Y tan abierto Que Que no me extraña Que los animales Entren Diez Diez también es como ciervo O sea No sé Pues eso Me parece súper especial Porque me imagino En pleno concierto Las mosfetas No creo que se acerque En el concierto En este Por el ruido Y la luz En todo No creo que se Esto Pero imagínate Un zorro O un piervo Vamos No me puedo imaginar La situación Hubo un tiempo también En el que había Una piscina Que separaba Lo que viene siendo El escenario De los asientos Y Pero luego se quitó Para que hubiese más asientos Y ahora Es El trocito Donde estaba La piscina Son los asientos Que más cerca Están Están Del escenario Y que son Los más caros Y luego Hay una zona De picnic También Que es como Para los que Primero vienen Primero se sirven O sea Es una cosa Que se llama First come First serve Que los primeros Que llegan Los primeros Que se sirven Por ejemplo Si vas a un Cosa gratis En un sitio Y es First come First serve Campamento Campamento Sí Los camping También Es como No puedes reservar El sitio del camping Pero es el que primero llega El que primero se lo queda Pues aquí hay zonas De camping También así Hay para eventos Que están cerradas Y hay para eventos Que no están cerrados Para que sea considerado Un grupo Solamente tienes que reservar 10 asientos Y creo que te dan algún tipo De descuento Y si compras entradas Para más de 25 personas No es que te hagan descuento Sino que te regalan Dos entradas Poder pedir Que te traigan Cojines ¿Vale? Entonces es como Que la gente que trabaja En el Hollywood Bowl Te estaría esperando En tu banco ese Con los cojines Creo que son 1.25 Por esto Y luego una cosa Así como interesante Es que No es que sea privado Lo dirige No es de una persona En concreto No es de ningún millonario Lo dirige El condado De Los Ángeles Y de Como Los parques recreativos Y así El director de la orquesta Es venezolano Está casado Con la actriz Esta María Valverde Española Y ya está Esta es toda la historia Que tenía que contar A ver si llegamos ya Nos quedan 13 minutos El mapa está Todo el rato en rojo Los Ángeles Muy bonito Pero siempre tiene esto Así en rojo Ya por fin llegamos A la salida de la autovía Y pone Hollywood Bowl Tanto tráfico hay Que se nos ha hecho De noche Pero mirad Justo estamos en la salida De la autovía Y ese es el cartel Que os digo Que pone Hollywood Bowl Y ahí justo Estaría para entrar Esta vez el concierto No lo dirigía Gustavo Dudamel El director de la orquesta Filarmónica Lo hacía John Williams Un señor de 89 años Que es un compositor americano Súper famoso Con un montón de premios De la academia Tiene una carrera De casi 70 años Y es muy conocido O sea básicamente Su carrera Es hacer música Para películas Canciones de Star Wars Indiana Jones Jurassic Park Algunas de Harry Potter La verdad que el concierto Fue súper bonito Proyectaban imágenes De algunas películas Y tocaban las canciones Fue súper bonito Él fue súper simpático Nos encantó Fue una experiencia La verdad que es súper guay Y con esto termina El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un montón No os olvidéis de suscribiros Al canal Porque ya os he contado Por Instagram Que vienen curvas Y posiblemente Muchos cambios Así que Espero veros por aquí Eso En el siguiente vídeo Chao